¡Vamos! ¡Vamos! ¡Play Action! ¡Suelta el pase! ¡Y es completo! ¡Vaya! 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 Intentado por corrida el equipo de los Keynes La Batera, una jugada Al pase El Cielo Algo Completo de envío con número 22 Lora, ya va a ser Ya se vio, ya lo pateamos El Cielo Algo Entrega para corrida del equipo de los Refis Buena Holding defensivo No, pero no digo eso Yo no digo por eso, honestamente El Cielo Algo ¿Sabes por qué no? Entregó los guantes de línea ofensiva y la finalización que viene contra el gol no es fina ya tengo paticados, no hay tiempo bueno, el staff tiene tiempo el solo lleva a la defensiva cambia a spread el equipo de Haney saca el staff tiene presión nuevamente el primer hay bandera pegazo López vuelve a borrar el pack se sale del terreno abre el pañuelo en la corrida vuelve a borrar el comporte vuelve a borrar elork vuelve a borrar el comporte se sale del enfermo Saca el balón de culpa de los Reds y mantiene 30 metros en el bañón. ¡Saca Reds! ¡Seguro de la bola de la Cielo! ¡Para la condición de Reds! ¡Oh! ¡Para la condición de Reds y mantiene 30 metros en el bañón! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro, Messi! ¡Los Pérez, suerte en medio! ¡Anotación! ¡Los Pérez, suerte en medio! Ahí se te queda... Es porque... Ahí va el cinta a pasar. ¡Los Pérez! ¡Los Pérez! ¡Los Pérez! ¡Los Pérez! ¡Lo agarrá, Los Pérez! ¡Todo ahí no agarrá! ¡Yo agarrá! ¡¿Quién fue? ¡Los Pérez! ¡Para! ¡Los Pérez! ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué te dejaron? ¿Sí? 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 ¿Qué te dejaron? Dos, seis. ¡Ari! ¡Richy López, palo en el suelo y termina el partido, señoras y señores! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari!